La Hora de la Verdad Bueno, ceradora, este fin de semana ustedes tuvieron la oportunidad de dirigirse al país hablando en contra de la corrupción. En Colombia si hay un caballito de batalla que toman cada cuatro años los políticos es hablar de la corrupción y hasta donde hemos visto poco se hace para poder combatirla. De hecho me refiero en estos términos, por ejemplo, a la cruzada que adelantó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Recuerda usted, ¿no? Con la consulta anticorrupción que le sirvió, entre otras cosas, para hacer política y, bueno, lograr a la alcaldía de Bogotá. ¿O será que uno se equivoca cuando hace una afirmación como esa? Pues Demar, yo creo que no nos equivocamos porque yo creo que los problemas de la corrupción son estructurales. Tienen que ver primero con la forma como se eligen los políticos en el país. El hecho de que haya compras de votos, el hecho de que haya campañas tan costosas, porque toda esa plata que se mete en las campañas la meten unos contratistas que después, a través de la influencia de los políticos recién elegidos, alcaldías, gobernación y el Congreso, pues cobran el favor y terminamos con esa corrupción. Y yo creo que no se está haciendo nada para solucionar el problema de cómo se eligen los políticos. Necesitamos una estructural y profunda reforma a la justicia. Y ese es el segundo tema, porque mientras nosotros tenemos una justicia que tiene un 96% de impunidad, pues quiere decir que solamente 4 de cada 100 corruptos terminan en la casa. Y entonces siempre resulta buen negocio ser corrupto porque no podemos judicializarlos y no los ponemos presos. Entonces yo creo que gran parte del problema que tenemos con la corrupción es que hemos ido apuntando donde no es. La corrupción tiene que ver, ya lo decía, con la política y eso necesita una estructural reforma a la política que permita las listas cerradas, que permita elecciones por ideas, por favores, y que permita que los colombianos entiendan que podemos derrotar a los corruptos un solo día. Ese es el día de adicciones. Decía, en el tema de justicia, en el tema de justicia se requiere muchísima más velocidad y capacidad de juzgamiento. Del contrario no vamos a salir adelante. Pero hay dos temas adicionales de mar que no podemos dejar de lado. Primero, los mecanismos de contratación. Colombia tiene esas tutelas y esas licitaciones y esas licitaciones se han convertido en un mecanismo amañado. Son tan complejas, son tan difíciles que meten alguna trampita en alguno de los artículos para ayudar o simplemente para perjudicar a quienes se presentan. Colombia necesita mecanismos de contratación distintos como la subasta inversa y necesita las posibilidades de que aquel que está adjudicando pueda también sacar personas que por razones generales no nos suenan. Y hay un último tema de mar que yo creo que es bien importante y que está muy, muy relacionado con la corrupción y que tiene que ver con el hecho de que el país ha concentrado el tamaño de los contratos. Es decir, en vez de tener contratos pequeños, fácilmente verificables, donde la ciudadanía que se beneficia con esa obra pública, conozca al contratista, le puede hacer presión social. Lo que tenemos son megacontratistas a nivel nacional que pueden incumplir porque finalmente nunca el desprestigio les cae encima. Yo creo que una de las cosas que necesitamos es crear los mecanismos para que cuando se hace todo lo necesario para entregar un contrato, podamos tener contratistas locales con la comunidad, sepa quién es el contratista. Y le doy un ejemplo muy sencillo de mar y queridos amigos de la hora de la verdad. Si cuando se va a contratar los refrigerios escolares, se hace con una persona de la comunidad y los refrigerios escolares salen malos, la ciudadanía sabe quién es, la ciudadanía le puede ir a reclamar a su casa y queda mal robándose la plata de la alimentación de los niños que hacen parte de su propia comunidad. Senadora, muy buenos días y bienvenida a la hora de la verdad. Como siempre, es un placer tenerla en nuestro programa. Usted ha mencionado varias veces la reforma a la justicia, de hecho la ha presentado en tres diferentes ocasiones y digamos que el establecimiento no ha querido darle la ventana o la atención necesaria. Usted también ayer mencionó que evidentemente todos los colombianos de bien rechazamos cualquier abuso que se cometa por parte de la policía, pero que cualquier policía que intenta hacer cualquier acción o intenta responder a estas personas que abusan de la misma fuerza pública, pues termina enredado en una maraña jurídica y posiblemente encarcelado. Bueno, el presidente Lazo de Ecuador hizo una propuesta que sin lugar a dudas ha movido algunas aguas y quería saber su opinión y es crear una comisión de defensa para nuestra fuerza pública para que puedan tener una defensa digna, buena en el caso de que se llegue a requerir cuando hagan alguna acción o hagan algún control. ¿Qué opina de que podamos hacer una comisión de defensa para nuestra fuerza pública? Buenos días, Nicolás. Qué alegría oírte. Yo soy total fan tuya y espero que este sea el inicio de una larga carrera opinando y ayudando a dirigir los destinos de los colombianos. Yo creo que tienes toda la razón. Es decir, aquí el tema es una fuerza pública con una cantidad de problemas de inseguridad jurídica. Y entonces la fuerza pública puede actuar cuando hay excesos, por supuesto, tiene que responder y le cae todo el peso de la ley. Pero a uno le sorprende que cuando alguien ataca a la fuerza pública, cuando alguien la maltrata, como lo hemos visto durante tantos episodios, lo que termina pasando es que a veces lo judicializan, a veces no, y no necesariamente eso tiene consecuencias. Tiene que ver con la pérdida del fuero penal militar. Tiene que ver con que en Colombia se han hecho esfuerzos por crear un sistema de defensa de las Fuerzas Armadas, pero no sigue siendo ni bueno ni suficientemente fuerte. Colombia necesita realmente utilizar recursos en defender la fuerza pública, que hoy la defendemos, pero de manera muy precaria. Yo quisiera ver los mejores abogados involucrados en la defensa de nuestros soldados y de nuestros policías. Quisiera ver, Nico, una nueva ley, una ley de uso de la fuerza, que yo creo que es totalmente necesaria, que aclare de manera absoluta qué es lo que significa el uso de la fuerza, cuáles son los mecanismos mediante los cuales se puede o no se puede usar, cuáles son las consecuencias que tiene. Y sobre todo, además de una buena defensa, se necesitan jueces que conozcan el DIH y que conozcan los manuales operacionales de la fuerza para poderlos juzgar adecuadamente. Y yo creo que nada de lo anterior se nos está dando. Nosotros tenemos un problema de inseguridad jurídica hacia la fuerza pública que pasa por mala defensa, que pasa por operadores judiciales que no conocen las normas aplicables a la fuerza y que pasa porque no tenemos una ley de uso de la fuerza que establezca de manera nítida y definida dónde se puede usar la fuerza, en qué contexto y de qué manera, para que toda la fuerza pública pueda tener absolutamente claro lo que es un exceso de lo que no lo es. Senadora, cuando uno analiza la actividad legislativa en el Congreso de Colombia, encuentra, donde usted está jugando un papel muy importante, al lado de sus otros compañeros de bancada de Santiago Valencia, de la también precandidata presidencial María Fernanda Cabal, encuentra que muchas normas que se están tramitando en Colombia no están dirigidas en darle protección jurídica a la fuerza armada, a la fuerza militar, sino en darle garantías a los bandidos, bien sea desmovilizados o los que estarán por desmovilizarse. ¿Es acaso viable ver que en este país se proteja más fácilmente a una persona señalada de graves crímenes que a un hombre de las fuerzas militares o de las fuerzas de policía? Pues ese es el gran problema, además, en Colombia pareciera que tuviéramos una tergiversación de los valores de manera permanente. Aquí hay todo tipo de mecanismos para perseguir a un policía que abuse y está muy bien, pero lo decíamos, absolutamente laxo cuando la gente abusa de nuestros policías y de nuestros soldados. Yo creo que eso hay que solucionarlo y hay que solucionarlo de manera estructural y hay que solucionarlo para que Colombia pueda tener realmente una justicia justa, que es lo que no tenemos. Nosotros tenemos una idea de justicia, pero una justicia que tiene 96% de impunidad, una justicia que se demora años y años en resolver los casos, una justicia que tiene cruce de favores entre los poderosos. Y esto también es importante mencionarlo en el tema de corrupción. Es que son los propios congresistas los que eligen el contralor y el procurador, que a su vez terminan eligiendo los contralores regionales y municipales, perdón, y provinciales, lo mismo los procuradores y contralores, que entonces terminan haciéndole favores a los políticos a través de esa elección. Nosotros necesitamos un sistema real de frenos y contrapesos que nos permita tener una justicia justa, con posibilidad de judicializar los excesos de la justicia, y que nos permita escoger de manera mucho más adecuada los mecanismos mediante los cuales vamos a juzgar y sobre todo la manera como se juzga. Uno no puede creerlo, pero que tengamos una Corte Suprema de Justicia que se autoelige, que se autojuzga y que según el nuevo proyecto además, elige el Fiscal General de la Nación, pues hombre, esos son excesos en los diseños institucionales que generan poderes absolutos que se pervierten absolutamente. Sí, senadora, sin lugar a dudas, la Corte, o bueno, la variedad de Cortes que tenemos acá, la rama judicial nos exige y nos pide mucho, pero nos da muy poco. Pero yo quisiera preguntarle ayer en el debate, pues sin lugar a dudas hubo unas pullas, digamos por parte de Vicky Ávila, la directora o la gran periodista de semana, que moderó el debate de los precandidatos del Centro Democrático y les preguntó por algo que pronto hizo sonrojar un poquito al doctor Rafael, pero lo respondió de manera muy buena, es el tema de Eduard Rodríguez, pero pues para no darle importancia a ese tema que ya creo que está resuelto, quería preguntarle por algo que sí me llamó la atención y es que buscaron sacarles algún datico, alguna postura sobre una dicotomía y es uribismo o duquismo. Yo creo que el duquismo es inexistente, o sea, pero está en el debate. Querido Nico, yo lo que diría es, claro que hay amigos del presidente, muy amigos del presidente Duque en el partido y eso no tiene nada de malo, en los partidos de opinión la idea es que la gente pueda expresar lo que piensa, que pueda tener distancias. Ahora, lo que pasa es que también hay unos con un muy mal estilo en el partido que atacan, que descalifican y eso daña porque quedan heridas y porque a la gente no le gusta que la maltrate. Ahora, yo estoy absolutamente seguro de que independientemente a las discusiones y los afectos y los apoyos que son naturales en política, este es un partido monolítico y que vamos a salir unidos, juntos, para poder sacar adelante este país. Hoy el reto es defender nuestra democracia, defenderla, que gane la izquierda populista, el petrochavismo, que es un peligro para nuestra democracia y para la estabilidad de nuestras instituciones. Pero eso no es todo, ganar las elecciones no es defender la democracia. Aquí tenemos que entrar con una política muy profunda que permita a Colombia convertirse en un país de oportunidades, que le permita a los jóvenes mirar con el futuro, con optimismo, con ganas de hacer cosas, con la certeza de que el límite en torno a lo que pueden llegar está dado por su esfuerzo, por su dedicación, por sus deseos. Y yo creo que Colombia tiene que construir un país con unas posibilidades reales de darle a todos los ciudadanos igual de dar oportunidades, cosa que no sucede y que es fundamental para la defensa de la democracia. Si Colombia no logra solucionar que los colombianos se sientan contentos con su país, vean las oportunidades, superar la pobreza extrema que hoy padecen 7 millones y medio de colombianos, llegará el momento donde nos gane la izquierda. Nosotros tenemos que recuperar el poder, pero realmente para usarlo, para poder generar la transformación social que necesita Colombia y alejar de una buena vez las posibilidades de que una izquierda demagógica pueda ganar en Colombia. Senadora, ¿usted cree que el peligro para Colombia lo representa Gustavo Petro de ser elegido o pueda llegar a la presidencia de la República? Claro que representa un gran peligro, querido Ademar. No porque vaya a generar ningún cambio para quedarse, pero porque ya está anunciando mecanismos sumamente peligrosos. Y le digo lo siguiente, cuando Gustavo Petro, senador, hoy dice que lo que quiere es nacionalizar las pensiones, los colombianos tienen que estar muy atentos. No solamente por lo que significa en términos de usurpar un ahorro privado de los colombianos en fondos privados de pensiones, sino y sobre todo porque el presupuesto de inversión que tuvo el presidente Uribe fue de 30 billones, que tuvo el presidente Duque y el presidente Santos han sido de 40, 42 billones, pero los fondos de pensiones privados tienen 320 billones de pesos. Eso significa que los nacionalizan, compra este país y ahí es donde vienen los procesos de la constituyente, como lo ha sido Chávez, que destruyen las posibilidades de alternancia democrática, que suprimen las libertades y que suprimen la libertad de elegir y de ser elegidos. Y eso es lo que le puede pasar a Colombia cuando se anuncia la nacionalización tan grande. Segundo, porque las políticas de inseguridad jurídica, esto es la expropiación, castigar la tenencia de la tierra, andar hablando de que hay que quitar la tierra a sus legítimos propietarios, porque todo es del Estado, pues es el modelo socialista o comunista que puede dar al traste cualquier posibilidad de crecimiento económico, porque si la gente siente que la van a expropiar, lo primero que hace es vender, así sea barato, irse. Los empresarios se van y montan sus empresas en otros países, pero ¿qué le pasa al colombiano? Queda sin empleo, como le pasó en Venezuela. A la gente le decían, vamos a acabar con estos empresarios ríricos que no sirven para nada. Cogieron, nacionalizaron las empresas y las empresas a los dos o tres años estaban quebradas. El empresario se va con su talento a otra parte e inicia su empresa en otra parte. Los venezolanos, como le puede pasar a los colombianos, quedan en el desempleo. Y cuando no hay plata para los subsidios del Estado, como le pasó a Venezuela por no tener petróleo, o le pasaría a un modelo comunista en Colombia después de que se gaste los 320 billones de pensiones, es que la gente queda sin subsidios estatales y además sin posibilidad de encontrar empleo. Ese es el camino a la pobreza. Don Nicolás. Senadora, pues sin lugar a dudas, ya vimos que el señor Gustavo Petro ya está poniendo sus posiciones, digamos, de expropiar, como pasó con la familia de Fernando Araujo. Pues yo quisiera preguntarle, porque tenemos una duda, y es estos eventos que hace el señor Petro en plaza pública, que realmente hacen parte de este pacto histórico, el cual ya está sacando publicidad que parece pura y dura de campaña presidencial, la cual no estaría permitida por el calendario de la registraduría. Esas reuniones multitudinarias, Nicolás en plaza pública, con la P de Petro y bueno, ese tipo de eventos, mega eventos a los que usted se refiere, le ha hecho toda la razón. No veo que el calendario electoral se permita. Creo que va para allá, ¿no? Y además, Demar, además hay que preguntarle a la senadora qué opina, porque a mí me surge una duda, y es quién está financiando esto. El anterior día estuve en un programa y una supuesta miembra del pacto histórico dijo que ya conocía de primera mano la financiación de estos eventos y que se basaban era en donaciones de puro amor de los mismos asistentes. Hombre, nosotros vemos esos eventos y sabemos que pueden costar por lo menos, por lo menos unos 60, 70 millones de pesos más en esa playa y pues los otros que hemos visto. Entonces, quisiera preguntarle a la senadora, ¿le preocupa pues ahorita que tenemos el ventilador de Alex Sapp en Miami y tenemos pues a este señor el Pollo Carvajal diciendo hasta para vender que digamos la financiación del pacto histórico tenga por ahí algo oscuro? ¿Debería el Consejo Nacional Electoral investigar? Pues Nico, lo primero es decir que claro, estas manifestaciones de Petro están por fuera del calendario electoral. Hoy no se puede hacer campaña o proselitismo político. Lo está haciendo, pero es que en Colombia lo grave es que hay una izquierda que está siempre por encima de la ley. Puede asesinar, puede secuestrar, puede cometer delitos de lesa humanidad y nunca tiene que ir a la cárcel. Infortunadamente Petro pertenece a esa izquierda que ha estado por encima de la ley. Usted recordará que hizo parte del grupo terrorista M-19. No se desmovilizó, no hizo parte de los acuerdos, sin embargo tampoco tuvo que responder por ningún delito porque como en Colombia hemos impuesto la impunidad para la izquierda, esa impunidad además tiene una característica terrible, Nico, y es que se mantiene. Después, cuando el procurador Ordoñez lo destituyó de su cargo por haber violado las normas que prohíben el tema de que lo público entre a prestar servicios públicos cuando el Estado renunció a eso para entregárselo a los privados y él destruyó las licitaciones que se habían hecho con los privados para crear un sistema público de recolección de basura. Los colombianos no pueden olvidar eso. Trajo unos camiones chatarra y ojalá tu libro, Nico, lo conocieran muchos colombianos para que se den cuenta que eso es lo que se hizo. Esos camiones chatarra gastamos un montón de plata, los contratistas que se los vendieron a Petro los compraron a huevo y los vendieron caros en Colombia, les metieron la exportación y finalmente, después de nacionalizar la recolección de basuras, lo único que hizo Petro fue tener que devolvérsela a los privados. Pero lo hizo sin licitación, lo hizo destruyendo un proceso licitatorio que se venía construyendo con años de antelación y lo hizo a dedo a los mismos quitándoles un montón de responsabilidades que tenían. Eso vale la pena que los colombianos no lo olviden. ¿Por qué lo digo? Porque eso muestra cómo queda por encima de la ley. No se pudo destituir a través de tutelas, a través de paros, logró con las tutelas, es decir, con la justicia, enervar la revocatoria del mandato para la cual hubo las firmas y no dejó hacer la revocatoria. Y la plaza pública, es decir, de la política, logró enervar las decisiones judiciales, las decisiones de la Procuraduría que lo destituían. Entonces, Petro está acostumbrado a estar por encima de la ley. Por eso hoy, violar las normas electorales no le importa. Y vayamos más allá. No solamente eso, sino que le salió el escándalo de las bolsas de billetes, videos que yo le mostré a este país. Y resulta que el copartícipe del video de las bolsas de billetes tiene circular roja, Nicolás, circular roja, queridos oyentes, por los delitos que cometió tendientes a demostrar un carrusel de contratación en la alcaldía de Gustavo Petro. Y entonces, de eso sí no pasa nada. Y la Corte Suprema de Justicia dice que ya está prescrita la investigación sobre las bolsas de billetes cuando quien participó está en una investigación por un carrusel de contratación en esa alcaldía. Y finalmente, las declaraciones de El Pollo Carvajal, jefe de la inteligencia del régimen de Maduro, que coinciden con las declaraciones que dio Diosdado Cabello, diciendo ambos que les costa que el narco régimen le ha dado plata para las campañas a Gustavo Petro. Eso también tampoco se investiga eso también queda por fuera de la ley como todas las conductas de la izquierda radical de este país. Senadora Paloma Valencia, ¿dónde tendremos el próximo evento de campaña? Bueno, yo tengo uno que me interesa mucho y me dejó muy triste saber que el partido no realizaría evento en los Estados Unidos como en algún momento se llegó a decir y es que la comunidad internacional espera escuchar a los precandidatos del partido Centro Democrático. ¿Pero usted va a ir a Estados Unidos? ¿Va a estar en Estados Unidos dialogando con la comunidad de colombianos en Miami? Todos vamos a ir, según entiendo el foro de Miami sigue adelante, lo habían cancelado, pero tanto la precandidata María Fernanda como el precandidato Rafael y yo habíamos ya tomado la decisión de ir, entonces se mantuvo y entiendo que los otros dos precandidatos el doctor Oscar Iván y el doctor Alirio ya ambos dijeron que van a ir también, de manera que el foro en Miami que está programado para el próximo 4 de noviembre va a llevarse a cabo y este fin de semana vamos a estar en Cali, es muy importante que la ciudadanía esté pendiente porque yo creo que ese foro de Cali va a ser muy, muy, muy importante y ojalá nos acompañen los de Cali presencialmente y los ciudadanos de Colombia virtualmente, hay que tener ahora empezar a tener cuidado porque viene el tercer pico el pico delta y ya las cifras están empezando a crecer pedirle a los ciudadanos mucho cuidado con tapabocas con el lavado de manos con el distanciamiento social pues gran noticia la que usted nos da senadora no sabíamos que se iba a lograr llevar a cabo este foro en Miami importante para la comunidad de colombianos en el exterior exactamente en los Estados Unidos en la Florida en Miami les deseamos un feliz día senadora precandidata presidencial por el centro democrático Paloma Valencia siempre un gusto tenerla aquí en el programa de Mari Nicolás y de todo el equipo de la hora de la verdad todos los oyentes muchas muchas gracias yo creo que estamos en un momento coyuntural defender la democracia no es solo ganar las elecciones es tener una gran propuesta para poder generar empleo superar la pobreza y lograr que Colombia sea un país más parecido al que los colombianos nos merecemos y lo podemos hacer con amor por Colombia muchas gracias y un feliz día para todos un feliz día senadora era Paloma Valencia senadora y precandidata presidencial por el partido centro democrático y vamos a cambiar de tema vamos a pasar de la política a los asuntos de orden público estamos con el coronel John Marulanda coronel de la reserva activa y presidente de Acore señor coronel muy buenos días